Los profetas de Baal obraron de manera consistente con el carácter de su Dios En cambio Elías estaba tan confiado de la benevolencia de su Dios Que solamente tenía que expresar una sencilla oración Para que los resultados se evidenciaran La irracionalidad no forma parte del Dios de la Biblia Hay cosas que son no racionales y esa la asumimos El trino Dios es no racional Pero la irracionalidad no forma parte del léxico cristiano Ni los creyentes asumimos comportamientos irracionales Pudiéramos parecer irracionales Ya está loco por nuestra forma de creer Ya está por nuestro celo Pero el final será quien justificará nuestra conducta Y nuestro celo Porque terminamos bien Siempre terminamos bien Aunque luchamos ácidamente Siempre terminamos bien Porque los resultados dirán Si estamos maravillosamente en el camino correcto Permítame por ahora Dar algunas aplicaciones O implicaciones Prosperidad por eficacia Es el primer asunto práctico ¿Recuerdan a Simón el Mago? ¿Recuerdan a Simón el Mago? Simón el Mago no era bruto Era muy inteligente Simón el Mago Se dio cuenta Más tarde que La Biblia relata Pero aparentemente Fue un convertido Un converso De corazón Aparentemente Lo que pasa es que la prueba Del éxito Lo descubrió Descubrió lo que había en su corazón Pasa con todos los que están en el camino del Señor De forma mercenaria Tal y o temprano se va a descubrir lo que hay La verdad es la que nos ratifica Que asumimos el camino correcto Cuando hay que pagar un precio Bueno el punto es Que Simón el Mago Se convirtió Oiga Le dejaba mucho dinero Tenía engañado a una multitud Pero fue que llegó Felipe Uno más poderoso que él Y comenzó a hacer unos milagros allí Que dijo este hombre Pero es que esto es demasiado grande Yo no puedo competir con él Y si no puedo contra él Lo que yo voy a hacer es que me le voy a unir Y se le unió Cuando Felipe se dio cuenta De que esta cosa era demasiado grande Mandó a buscar a Pedro Y Pedro inmediatamente viene Pero ahora Pedro viene como apóstol Y viene con un don Que no tenía el evangelista ¿Cuál era el don que tenía? La suministración del Espíritu Santo Que se daba a través de la imposición de manos Y por la evidencia de hablar en lenguas ¿Qué cosa tan grande Pudo haber sido esto? Que llamó tanto la atención A Simón el Mago Más que los milagros Que había hecho Felipe Hegemonía Preponderancia Es decir La distribución Por imposición de las manos Del Espíritu Santo Como señala Hebreos capítulo 2 Si mal no recuerdo Como autenticación De un ministerio apostólico Producía Cierto predominio O cierta hegemonía Por eso es que hoy en día Usted ve mucha gente Que quiere ser apóstol O que quiere que le llamen apóstol Porque el título de apóstol Da estatus y hegemonía Control, predominio Y te convierte casi En un semidios Entonces los apóstoles Eran personas muy extraordinarias Por eso ahí Sus nombres están En Apocalipsis Como célebres Y entonces Pedro le dijo Que tu plata perezca Contigo Porque pensaste Que podías obtener El don de Dios Con dinero Entonces concluimos Simón era habilidoso Era observador Y trató de que De coger Lo que dejaba Más dividido La gente observa Y nosotros Observamos Si ellos ven La gracia de Dios La bendición de Dios La presencia de Dios En medio nuestro Ellos dirán Deme de eso Algunos lo asumirán Con sinceridad Y otros Porque es una forma Inteligente De sobrevivir Voy a terminar Y ampliar esto En un próximo estudio Con la historia De Japón Japón recibió Una mutación Extraordinaria Se puede decir Casi como un milagro De transformación Nacional Japón Por origen Y idiosincrasia Una nación Mala Cruel Claro está Fomentado Por su creencia La creencia Del emperador La creencia De la inmolación La creencia De una Como visión Diferente A la de occidente Viene de Siglos Pasados Japón Llegó a ser Una potencia Que le ganó A Rusia Inclusive Una potencia Extraordinaria Llegó a ganarle A China Se convirtió En un imperio Por eso se llama El imperio Nippon El imperio Japonés Y se iba Con tanta fuerza Que llegó Hasta Corea Paul John Gichok Que ya murió El pastor De la iglesia Más grande Evangélica Del mundo Que revolucionó La cosmovisión Estratégica De las iglesias Paul John Gichok Su biografía Es interesante Conocerla Viene de la pobreza Extrema Y Paul John Gichok En su libro Cuenta Además de Las células Geográficas Y homogéneas Cuenta Entre líneas Y de forma Directa También Del abuso Que recibieron Los coreanos De parte De los japoneses Las crueldades Y luego Ya en la historia Moderna Cuán difícil Se le hizo A los coreanos Cristianos Poder perdonar A los japoneses De hecho Quedaron Los coreanos No por Corea del sur Perdón No por Corea del norte No por Corea del norte Estamos hablando De Corea del sur Paul John Gichok De Corea del sur No por Corea del norte El trauma Viene Por los japoneses Es decir Más que miedo A Corea Del norte Los coreanos De Corea del sur Le temían A los japoneses Por la crueldad Bueno Ustedes han visto Hasta las películas Precisamente En la segunda guerra mundial Ellos se convirtieron En proyectiles No podían Los norteamericanos No podían con ellos Porque ellos Se inmolaban Se convertían En los aviones De ellos Eran tan Directos Porque ellos mismos Se convertían En proyectiles Y se estallaban En las naves De los norteamericanos ¿Qué pasó En Pearl Harbor? ¿Qué pasó? Los Estados Unidos Que no querían Involucrarse En la segunda guerra mundial Dios quería Que ellos se involucraran Pero ellos no querían Winston Churchill Le dice Una y otra vez Al presidente De Estados Unidos Tienes que meterte En esta guerra Porque te va a llegar A ti Pero Estados Unidos Estaba muy en lo suyo La textilería La industria La productividad Y dice Esto no es conmigo Además Hitler No le había declarado La guerra a ellos Ellos estaban muy bien Como que esto no es conmigo Pero si Frenaron a Japón Para que no se expandiera Porque Japón Quería seguirse expandiendo Taiwán Otros lugares cercanos De Asia Entonces ¿Qué hicieron ellos? De manera inteligente Estados Unidos Brillante siempre Una inteligencia poderosa Desde el punto de vista De la perspicacia económica Dijeron No le vamos a declarar La guerra Porque esto es una guerra Muy complicada Con estos japoneses Vamos a cerrarle Las puertas Desde el punto de vista Económico Japón no producía Petróleo Ni produce Tenía que Subastecerse De los Estados Unidos Le cerraron el petróleo Le cerraron todo Esa economía Boyante de Japón Falló Comenzó a caer Entonces Se volvieron Se pusieron brutos Los japoneses Ellos tenían Una de dos cosas O cedían Se humillaban Y no lo iban a hacer Porque el ego Era muy grande O decían Mueran los japoneses Con todos los filisteos Es decir Vámonos a los que vinimos Ellos no calcularon Bien el asunto Había un individuo Que había venido Un militar Que había venido De la extrema pobreza Había subido Tenía una influencia Poderosa En Japón En Japón El ejército Y lo demás Lo compartió Precisamente Con el equipo estatal Y luego lo llevaron Al emperador Todavía se está Discutiendo Si el emperador Fue el responsable De todo esto Se cree que sí Que fue el responsable Y le dio el ok Vayan Entonces Doscientos aviones Primero Después Ciento y pico De aviones En ese puerto Desprevenido De gente Fiestando Americanos Norteamericanos Ajenos de la vida Masacraron Gracias a Dios Que no había Un portaavión Un portaaviones De los más poderosos De los Estados Unidos No estaba allí Bueno El punto es Que eso indignó A los Estados Unidos Y el presidente Habló de una ignominia Ese fue el calificativo Que le dio De ignominia Oh Para ese tiempo La providencia Estaba obrando Con el asunto Del descubrimiento De la guerra De las bombas atómicas Algo había pasado Era Hitler Que iba a tomar Esa bomba Pero la providencia Confundió Alemania Y esa bomba atómica Vino a quedar En manos De los Estados Unidos Dios mío Hoy en día Nosotros no hubiésemos Existido Pero la providencia Cambió todo Cuando los Estados Unidos Se ven ya Con el descubrimiento De esta bomba Y se dan cuenta Que la guerra Es difícil Con Japón Deciden tirar Las dos bombas Atómicas Hiroshima Y Hanagasaki Y cuando la tiraron Más de 200 mil Personas murieron En un solo acto Y miles y miles De personas Quedaron traumadas Con lesiones Fracturadas Enfermedades De los ojos Por siempre Japón tuvo que Rendirse Ahora ¿Qué pasó? Japón Se doblegó Y todo esto Se lo deben A un hombre Que la providencia Levantó Douglas MacArthur Un hombre inteligente El presidente De los Estados Unidos Le confió Todo a MacArthur Por eso El nombre Es tan sonoro En los Estados Unidos MacArthur Es un hombre Digno de ser Respetado Y de ser honrado Por la humanidad Usted tiene Carro Toyota Dele la gracia A MacArthur Usted tiene Lexus Hoy Dele la gracia A MacArthur ¿Por qué? Porque MacArthur Le tocó tomar Una decisión Más extraordinaria Que usted se puede imaginar ¿Cuál? Preservarle la vida Al emperador O matarlo Quiere decir Enjuiciarlo Y justiciarlo Y estratégicamente Eliminaron A otros militares De alto rango Pero a él no Porque él era Un símbolo japonés MacArthur Le preservó La vida Y lo dejó Y murió En el 1986 De cáncer Porque los seres humanos Mueren Pero cumplió Su propósito ¿Y qué aconteció? Que los norteamericanos Le hicieron Una constitución Le cambiaron La constitución Que era injusta Y le pusieron Una constitución Correcta Pero todo esto Hubiera sido imposible Si los japoneses No se hubiesen Desdoblado Y hubiesen dicho Aceptamos Lo que Douglas MacArthur Está haciendo Y asumimos El reto Además Que tenían Dos cualidades Extraordinarias Era un pueblo Digno De honor Y demasiado Laborioso Muchos millones Más de 80 millones De habitantes ¿De qué se está hablando? De que esta gente Con los norteamericanos Como hicieron A reconstruir La nación Sin orgullo Sin amargura Aún cuando Le habían enviado Le habían lanzado Las dos bombas Uno de los mejores Aliados Hoy en día De los Estados Unidos Se llama Japón Y hay que ver Cómo los japoneses Adoran A Donald Trump Increíble Hay japoneses Pidiendo que vuelva Donald Trump Al poder Usted puede creer eso ¿Dónde que quiero llegar Y cómo asociamos Esto con el tema Que he compartido Y sé que se me fue el tiempo Y podemos hablar De esto más luego ¿Cómo se asocia La perspicacia? Los japoneses Decidieron lo siguiente De manera perspicaz Decidieron Asumir La visión comercial Y estratégica De los norteamericanos Y hoy en día Lo han superado Si el orgullo Te muele Te come La amargura No vas a tener éxito La Biblia te llama Que seas sabio Ahora ¿Qué es lo primero Que tú tienes que hacer Como cristiano? Ve a la Biblia Descubre todo Lo que dice la Biblia Olvídate de los fanáticos Que te descontextualizan Las Escrituras Ve a la Biblia Lo primero que tienes que ir A ver es a Israel Tienes que estudiar A Israel Tienes que ver Lo que Dios le dijo A Israel Yo soy el que te da La fuerza Para producir riqueza Un estado ordenado Un estado organizado ¿Por qué por idiosincrasia Son gente Con una capacidad Fuera de serie? Porque Dios Así lo prometió Y porque ellos Asumieron el reto Tienes que leer Los principios Que han predominado En esa nación Que aún siendo Poco Frágiles Y débiles Son fuertes Nosotros somos Desestirpe Porque por la fe Somos descendientes De Abraham En tal virtud Yo quiero arengar A esta tropa Y quiero recordarle Las bendiciones de Dios Para que ustedes No vayan a interpretar Que son sueltas Que son sueltas Que son sueltas